El 21 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Es una hermosa ocasión para meditar en el misterio del corazón de esta Santa Señora, la Madre de Cristo, verdadera expresión de lo que significa ser discípulos del Señor. ¿Qué aprendemos en esta festividad? Me gusta apoyarme en imágenes que he podido ver de cómo se celebra esta fiesta en el Oriente Cristiano. Me refiero a lugares como Rusia. En aquellos cuadros siempre se presenta a la Virgen acompañada de sus papás, pero subiendo por sus propios medios al Templo de Jerusalén. Las gradas del Templo parecen grandes para el tamaño de esta niña, pero es ella la que va subiendo. Me parece hermoso meditar en que nuestras familias pueden acompañarnos y llevarnos hacia Dios. Podemos venir de hogares muy católicos. Es posible que hayamos sido bautizados en un país de mayoría católica en sí mismo. Esto es una gran bendición, pero no basta, no basta. Es necesario que nosotros, por nuestra propia decisión, por nuestra propia conciencia, subamos esas gradas. Es necesario que sea nuestra decisión presentarnos en el Templo. La presentación de María, en contra de lo que uno podría imaginar, no es como la presentación de Jesús en la cual se llevó un bebé pequeño y se le entregó así al sacerdote. No, la presentación de María no es eso. En la presentación de María es el ascenso, es el camino que ella hace por su propia resolución y voluntad. Repito, acompañada de sus papás, pero guiada finalmente por el impulso interno de su propio corazón y de su propia conciencia. Y creo que esta es la lección principal, que cada uno de nosotros, acogiendo esa voz profunda del Espíritu en nuestro corazón, acogiendo y recibiendo en nosotros el amor de Dios, demos la respuesta personal. Siguiendo los pasos de María, que este sea el tiempo para decirle al Señor, te acepto y te recibo. Años más tarde, María diría a los servidores allá en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. De esa manera, la Virgen se presenta como aquella que nos guía en la perfecta vida cristiana. Pues, sigamos su recorrido. Hacendamos también nosotros por esas gradas. Recordemos que desde nuestra condición de bautizados, hemos recibido el ser nosotros mismos, templo para Dios. Y así como ella llevó esa vida en todo grata a nuestro Dios y Señor, esforcémonos también nosotros por ser absolutamente fieles a las mociones de la gracia, de manera que en todo el Señor pueda decir, aquí está mi hijo amado, aquí está mi hija amada. Sea ocasión de enviar desde aquí también un saludo a tantas comunidades que tienen ese nombre especial y que acogen esa protección especial de María. Hermanas dominicas de la presentación, entre otras, algunas de las cuales he podido conocer y tratar personalmente, y una en particular, tía mía, tuvo tan saludable influjo en mi propia vocación. Un saludo cariñoso entonces para las distintas comunidades que se llaman de la presentación y un llamado para que todos seamos fieles al impulso de la gracia en nuestros corazones. Amén.